A continuación, el ingeniero Miguel Rato nos presentará la empresa Poncia Irrigación, empresa a dedicar la gestión y monitoreo del riego en campo la evaluación de la gestión y desempeño de sistemas de riego mecanizados. Yo con ustedes al ingeniero. Quería primero agradecer la invitación al doctor Waldo y a la Comey Bueno, mi presentación de hoy tiene que ver con el funcionamiento de sistemas de riego mecanizados y lo que hacemos desde Ponce. Invito a todos los que estén interesados en hacer cualquier pregunta que por favor escriban por el chat. Hay algunos miembros de parte del equipo que pueden con gusto responderles así que van a estar ahí atentos para las cosas que puedan ir escribiendo lo primero que me interesaba comentar es que regar no es fácil bueno, en la presentación anterior el ingeniero Martín comentaba que sobre cómo se podían prevenir las fugas y siendo conscientes del gran problema que bueno, que se cuenta en Ciudad de México creo que es algo inminente algo urgente que suceda sin embargo el consumo a nivel mundial del recurso hídrico el 70% está destinado a la agricultura hay cerca de un 20% 22% en promedio que se dedica a lo que es industria y tan solo un 8% que está representado en lo que es el uso personal y como bien decía muchos países están por encima de lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja como promedio de uso diario que es cercano a los 50 litros sin embargo bueno, desde Ponce nosotros nos dedicamos a ayudar a productores a regar mejor entendiendo que ellos son los principales responsables del cuidado de este valioso recurso y por otro lado también están muy necesitados de este tipo de recursos para poder garantizar la seguridad alimentaria y poder dar con los rindes y calidad de los cultivos que el mundo necesita pero bueno la realidad es que regar no es sencillo también tomando algunos puntos de la última presentación sobre algunos problemas más relacionados a todo lo que es la infraestructura del riego como la cavitación las pérdidas de cargas y demás imaginen que si este problema existe dentro de las ciudades donde donde hay muchísimas personas e industrias o digamos entidades que están encima de todas esas cañerías en el campo lo difícil que es poder entender y comprender cuando estas cosas suceden muchas veces notamos que son muchos los problemas que se suceden y muy muy difícil es la detección de todos estos problemas así que el primer punto que quería transmitir es que regar no es fácil nosotros como comenté al principio somos una empresa una startup argentina que se dedica al monitoreo de maquinaria y de riego auricola estamos principalmente enfocados en sistemas de aspersión automecanizada esto implica principalmente a lo que son pivotes avances frontales side rolls y cañones estamos empezando a incursionar también en otros sistemas de riego más intensivos como lo que es el goteo y la microaspersión y lo que hemos encontrado es que la realidad de operación y manejo de las máquinas no es sencilla no es sencilla por cuestiones lógicas como lo son el ambiente en el que está siendo aplicado un ambiente que tiene algunas cuestiones más hostiles y por otro lado también por las distancias que esto implica hay un fenómeno mundial conocido como éxodo rural donde se demuestra el desplazamiento de los productores hacia zonas hacia ciudades en busca de servicios y demás con lo cual nuestra necesidad queda relegada a campos donde muchas veces inclusive no quedan operarios para los que producen los que son productores y conocen este tipo de máquinas estamos hablando de pivotes que en promedio por lo menos les puedo dar algunos números de acá de lo que es Argentina en promedio manejan unas 70 hectáreas 100 hectáreas que suelen gestionar unos 200.000 300.000 litros por hora y que como toda máquina requieren de distintas cuestiones asociadas al manejo lo que hace a la operación por supuesto para poder comandar las máquinas setear algunos parámetros de funcionamiento como en el caso de los pivotes es el sentido de giro la velocidad el estado de encenderlo de apagarlo pero también hay otros temas que están más relacionados a la calibración estos equipos tienen una condición pluviométrica que determina el agua que van a estar aplicando y por otro lado también a lo que hace el mantenimiento para poder garantizar la disponibilidad de estas máquinas entonces repito un poco el punto que mencionaba al principio estamos hablando de que el 70% a nivel mundial del agua de la escasa agua que por lo menos tenemos disponible hoy sin contar de los recursos como hoy se mencionaba de los que podríamos llegar a disponer en el futuro está en manos del agro y sin embargo es muy difícil el control en la gestión de este recurso ¿qué es lo que hacemos? bueno principalmente nosotros nos dedicamos al monitoreo de las máquinas de riego para esto instalamos sensores nuestro objetivo es poder generar clones virtuales de las máquinas que nos permitan predecir e inclusive acompañar al productor para tomar buenas decisiones en la gestión del riego para esto como mencionaba instalamos sensores los sensores son sensores básicos hoy se habló mucho también del tema de la presión la presión es uno de los principales parámetros a tomar en cuenta y a monitorear también considerando las diferencias de altura que puede haber en 70 en 100 hectáreas que varían y desplazan totalmente la condición plurimétrica de riego entonces la presión que tomamos nosotros la tomamos generalmente en el ingreso del equipo en el caso de los pivotes en la pirámide tenemos sensores de posición para poder determinar el lugar donde se encuentra el equipo este es un sensor de posición por GPS es un sensor que tiene alimentación solar y que es inalámbrico por lo cual solamente lo tenemos que ir y colocar en el lugar donde querramos medir la posición y por último tenemos un gateway que es el que se encarga de que estos datos lleguen a la nube que en nuestro caso es un gateway satelital acá hay una particularidad que la quiero también mencionar en esto que hoy hablábamos de la falta de servicios en estas zonas no me refiero solamente a por ejemplo servicios como lo que es la electricidad y demás sino también a comunicación las zonas rurales son lugares donde las redes celulares no tienen gran cobertura en caso de tenerla a veces es bastante ineficiente porque depende de algunas torres que no tienen todo mantenimiento requerido o son pocas las torres que cubren esas zonas así que una decisión importante que tomamos a la hora de diseñar este servicio y este sistema que ofrecemos es que nuestro gateway tenía que transmitir de manera satelital esto nos garantiza cobertura en cualquier campo y en cualquier parte del mundo es decir nos permite poder monitorear cualquier equipo sin importar donde nos encontremos qué hacemos con esta información que es un poco lo importante hoy como se hablaba esto de los sistemas de telemetría nosotros lo que encontramos es que hay que tener mucho cuidado porque a veces la información es buena pero si no se hace un real uso y provecho de esa información al fin y al cabo las cosas que no queremos que sucedan van a continuar así esto que quiere decir los sistemas de telemetría son excelentes reducen y cambian las supervisiones físicas por supervisiones remotas permiten evitar gastos relacionados a traslados y demás pero la realidad es que si no hay una persona que esté atenta a ese medio digital los desperdicios van a seguir sucediendo haciendo un caso concreto si tenemos un equipo que tiene problemas de cavitación y eso se está registrando con algún sensor de presión pero nosotros no estamos revisando un sistema de telemetría o no tenemos una alerta que pueda detectarlo de manera correcta esa cavitación va a seguir existiendo por más que tengamos sensores entonces es muy importante que haya una interpretación de esos datos en eso nosotros el sistema entrega la información de tres maneras primero con alertas y notificaciones que son más bien operativas para que nosotros podamos perdón para que las personas en campo puedan responder de manera inmediata cuando algo sucede acá hay principalmente cuatro tipos de alertas que tienen que ver con las alertas de falla un equipo que entra en falla es un equipo que estando en una condición previa de riego de repente tiene algún problema mecánico y se detiene pero el agua sigue circulando por el mismo es decir empieza a inundar una zona o por el contrario un equipo que venía regando y se corta el suministro de agua y sigue avanzando sin regar por el contrario también tenemos detenciones totales stops que eso quiere decir cuando el equipo de manera imprevista detiene la bomba y el desplazamiento eso también puede ser alertado por el sistema tenemos alertas de presión cuando como hoy se mencionó la presión es un factor muy importante que determina la condición plurimétrica nosotros sabemos que estos equipos tienen que trabajar con determinados niveles de presión entonces cuando esos niveles excedan un valor umbral que se puede setear o vayan por debajo de otro que se setea podemos recibir alertas para verificar qué es lo que está sucediendo y por último tenemos alertas que son notificaciones de posición esto también sirve para que si por ejemplo tenemos un operador en campo que necesita detener el equipo para hacer un mantenimiento para frenarlo porque termina una aplicación o por lo que sea puede no tener que estar encima de una aplicación monitoreándolo sino que directamente recibir una notificación una hora antes de que el equipo llegue a esa posición por supuesto que tenemos una aplicación la aplicación permite ver en tiempo real los principales parámetros de funcionamiento de vuelta invito a si llega a haber productores presentes a que nos escriban para que para que podamos contarles más sobre lo que hacemos y ellos saben muy bien que uno de los principales parámetros a monitorear cuando estamos haciendo seguimiento de un equipo son los milímetros los milímetros que estamos aplicando eso se puede mostrar o lo pueden visualizar a partir de la aplicación al igual que las presiones de trabajo la velocidad el sentido de giro y pueden ver datos históricos de cómo estos equipos fueron trabajando como tercer componente el sistema genera reportes de manera periódica en muchos casos los hacemos de manera mensual y después a fin de campaña y el objetivo de los reportes es tratar de tener una estadística nosotros tenemos que levantar métricas e interpretar esas métricas para tomar decisiones entonces ¿qué tipo de métricas solemos ver en los reportes? más allá de los datos generalizados de ese periodo como por ejemplo la cantidad de horas que estuvo regando el equipo o la cantidad de milímetros que aplicaron nos interesa saber por ejemplo cuántas fallas cada 100 horas de riego tuvo porque eso nos habla de mantenimiento o por ejemplo queremos saber qué tan homogénea fue la lámina que aplicamos qué tan uniforme fue la lámina que aplicamos esas métricas nos permiten tomar decisiones que después podamos evaluar efectivamente el impacto a partir de la medición de un periodo posterior hay un cuarto componente de nuestro sistema que no está acá que es el acompañamiento de una persona hoy mencionaba esto de que los datos por sí solos son no peligrosos sino que pueden no ser todo lo útil que son y en ese sentido es importante que haya alguien que tenga la capacidad y el tiempo para hacer seguimiento y asesorar y acompañar al productor entonces el cuarto componente es gente que nosotros tenemos que acompaña a ese productor a tomar estas decisiones y analizar la información que se está generando bueno esto sobre la aplicación los principales datos que nosotros estamos generando simplemente para que tengan una idea de 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 la información que se puede visualizar y qué es lo que apuntamos a hacer con esto bueno principalmente queremos evitar los desperdicios para que tengan una idea un equipo cuando entra en una condición de falla estos 200 300 mil litros por hora empiezan a desperdiciarse pero no es solamente el desperdicio de agua que estamos haciendo sino también el daño que estamos generando en el cultivo en la zona donde ocurrió esa falla y el desperdicio energético que se está generando para llevar ese agua hasta ese lugar entonces cada vez que ocurra una falla estamos desperdiciando enormes cantidades de dinero y dañando nuestra producción para evitar esto la forma en la que la mayoría de los productores afrontan este tipo de problemas es haciendo una supervisión física esta supervisión física que la hace el productor o a veces la hace algún encargado de campo o algún operador suele hacerse una o dos veces por día durante la campaña de riego esto nuevamente genera desperdicios porque es una manera muy ineficiente de evitarlo porque estamos gastando tiempo de recurso humano y por supuesto que combustible para desplazarnos estamos hablando de campos que suelen estar muchas veces distantes lotes que no están uno próximo al otro y demás no solamente hablando de lo que son las fallas sino también más desde el lado de la calibración del equipo muchas veces operamos en condiciones plurimétricas que no son las óptimas y eso lo que hace es aumenta nuestro costo de riego es decir si nosotros tenemos un equipo trabajando con una presión elevada probablemente no estemos teniendo una deshomogeneidad o una desuniformidad en la aplicación pero si estamos llegando a un punto de riego con un costo elevado que esto de vuelta se traduce en tener la configuración de los equipos de una manera correcta y en poder seguir en métricas de qué es lo que está sucediendo en el campo algunas particularidades sobre lo que nosotros hacemos y por qué es que nos enorgullece mucho trabajar con productores principalmente como les decía por ahora estamos trabajando en Argentina lo primero que ya les mencioné es esto de la conectividad satelital esto nos garantiza poder monitorear cualquier equipo en cualquier zona del mundo lo segundo es que al tener sensores que son externos y no que están incorporados dentro de la máquina nos permite monitorear cualquier marca e inclusive que el productor pueda desplazar los equipos los sensores de una máquina a otra sin ningún problema esto es muy interesante para productores que han comprado o han adquirido máquinas de distintas marcas porque han conseguido mejor financiamiento o porque por ahí en algún momento se convencieron más por otra marca y suelen tener dos o tres marcas distintas en el campo y eso por ahí a veces cuando nosotros vemos los sistemas de telemetría que suelen ofrecer los mismos fabricantes obliga a que muchos de los productores o tengan que adaptar parte de la tecnología que tienen existente los equipos o tengan que tener dos o tres sistemas de monitoreo distintos con lo que esto significa y por último el gran concepto de la telemetría versus el servicio de monitoreo como mencionaba al principio ofrecemos un servicio de monitoreo es decir acompañamos al productor a ser más eficiente nuestro propósito como empresa es lograr que el productor reduzca su costo de riego en todos los recursos asociados e incremente la homogeneidad que se va a traducir en mayores rindes y mayor calidad entonces en eso hay un acompañamiento del productor y no solamente un sistema de telemetría también la particularidad de ofrecerlo como un servicio es que justamente cuando los sensores o las cosas que están en campo no son la parte importante y eso implica que si hay alguna rotura sobre alguno de los sensores nosotros estamos obligados a ir a reponer esos sensores sin tener que cargar por esto con un costo adicional al productor esta campaña que pasó fue nuestro tercer año monitoreamos más de 400 máquinas en Argentina principalmente en tres grandes nichos en lo que hace a la multiplicación de semillas en lo que es a la producción de papa y la producción de commodities con grandes empresas como por ahí las que se mencionan acá y en Argentina nosotros encontramos una realidad muy similar a lo que hoy estamos explorando en México y otros países como también por ejemplo Chile donde el recurso es determinante para poder desarrollar alguno de estos tipos de actividades es decir si bien el riego siempre es complementario porque obviamente suple la deficiencia del aporte de las lluvias hay cultivos que no se pueden dar sin tener riegos que tengan un grado de eficiencia elevado porque no terminan siendo rentables así que bueno es algo de lo que de lo que fuimos descubriendo en Argentina que lo vimos reflejado en otros países quiero mencionar algunos temas técnicos sin irme demasiado después como dije inicialmente para los que estén interesados podemos continuar hay tres puntos de gestión que nos parecen importantes a la hora de manejar una máquina de riego acá estamos hablando de un pivot que son los ejemplos que voy a mostrar pero esto se puede traducir a otros sistemas de riego lo primero es asociado a la calibración los segundos al operativo y los últimos al mantenimiento en base a la calibración la mayoría de estos equipos tienen una configuración plurimétrica que termina en una especie de documento que nos dice cómo es esa máquina que se llama carta de dispersión esa carta de dispersión o carta plurimétrica tiene numeradas absolutamente todas las bajantes con cada uno de los las boquillas que tiene con cada uno de los reguladores y cada una de las posiciones de las bajantes y eso determina la condición plurimétrica del equipo eso que quiere decir que si uno trabaja con esos componentes tiene que ingresar con ciertos parámetros para garantizar que efectivamente cuando yo seteo el equipo y lo pongo a aplicar 20 milímetros están siendo aplicados 20 milímetros en todo el lote hemos hablado con muchos productores que nos dicen si yo tengo mi cartilla desde hace 5 años y nos pasan la cartilla que es algo que nosotros necesitamos para poder monitorear la máquina y muchas veces no se tienen en cuenta algunos factores como por ejemplo la pérdida de carga si bien yo puedo no haber modificado ningún parámetro dentro de mi equipo eso hace que o la pérdida de carga perdón con el tiempo hace que las condiciones varíen a pesar de que los aspersores sean los mismos y los reguladores y todas las bajantes también ¿por qué? porque hay desgaste porque hay fricción porque hay incrustaciones por un montón de razones las cuestiones de plurimetría varían entonces esto solamente para mostrar que es importante tener actualizado este dato y acá para traer un ejemplo práctico quiero mostrarles qué pasa con un pivote que tiene reguladores de 20 PSI este es un ejemplo de una interpretación de una cartilla ahora les voy a mostrar el ejemplo práctico donde se muestra cada uno de los tramos estamos hablando de un equipo que tiene 6 tramos estamos hablando que son más de 330 metros de largo y que tiene un suministro de 130.000 litros por hora y que requiere de una presión está diseñado para que al último de los aspersores llegue a una presión de 25 PSI ahora bien estos tienen reguladores que los reguladores lo que hacen es garantizar la estabilidad de la presión del sistema muy parecido a lo que hoy se mencionaba en una charla previa que justamente lo que hacen es garantizar la condición de cada uno de los aspersores ahora lo que muchas veces no se menciona es que para que el regulador funcione de manera correcta yo tengo que suministrarle una presión de entrada mayor a la presión de regulación de hecho hasta los fabricantes aconsejan que sea 4 PSI mayor a la presión de trabajo es decir a cada uno de estos aspersores si yo tengo un regulador de 20 PSI lo tengo que llegar con 24 y ahora vamos a un ejemplo práctico acá estamos viendo un pivote de 8 tramos con voladizo de 75 hectáreas 74,87 con un caudal de 140 metros cúbicos por hora que necesita porque tiene reguladores de 15 PSI vale necesita de 37 PSI en la entrada esta es una imagen de un reporte nuestro donde estamos viendo el equipo visto desde arriba básicamente obviamente el equipo circularía en este sentido y vemos que el 0 grados es el norte y de fondo los colores que vemos entre verde y rojo significan la altimetría del lote es decir el lote va de 70 a 96 metros dentro de esto están graficadas las presiones mínima máxima y promedio que tuvo el equipo a lo largo de toda una campaña de riego y por fuera en línea negra se muestra cuál es la presión que debiera haber tenido según la carta que tenemos de este equipo es decir los 37 PSI que son algo así como 2,5 bar esto está regulado en bar lo que vemos es que la carta fue diseñada en una condición donde el equipo está plano a pesar de que hay diferencia de altura entonces comparamos el valor donde está plano es decir donde la zona del centro y el extremo están en zona alta y vemos que en esa condición la presión promedio que es la azul es 0,8 bar por debajo de la que debiera haber tenido la pregunta es bueno ¿qué es lo que genera? ¿cuál es el problema de no estar dando con la presión de trabajo según lo que nosotros tenemos que trabajar? agarramos la última torre como les dije hoy en la carta de aspersión van a tener los modelos de los aspersores las boquillas los reguladores y demás agarramos la última de las 8 torres y vemos que tiene aspersores modelos de 3000 y que tiene boquillas que son azules y blancas y azules si vamos a la documentación del fabricante nosotros como esto tiene un regulador de 15 psi podemos asegurar que estamos ingresando con un bar ¿eso qué quiere decir? que para las azules y azules y blancas que son estas dos boquillas de acá estamos ingresando esta tabla a partir de un bar esto de acá digamos entonces esas boquillas van a estar erogando 18,4 y 20,02 litros por minuto ahora nosotros no estamos llegando con 15 psi porque la entrada no tenemos la presión que deberíamos haber tenido eso desplaza la condición a este punto de acá es decir terminamos tirando 11,6 y 12,7 litros por minuto es decir un 37% menos de agua de la que supuestamente pensamos que estábamos tirando ¿y eso qué implica? que de 200 milímetros que yo creí que estaba aplicando termino aplicando 126 y justo el octavo tramo que generalmente los últimos tramos son los que más se afectan representa casi un cuarto del lote imagínense el impacto de esto estamos hablando de vuelta volviendo un poco al principio de la presentación de uno de los principales consumidores del recurso hídrico y de alguna manera estamos hablando de un desperdicio importante importante me refiero a un 40% en casi un cuarto del lote entonces para tratar de entender un poco qué tan frecuente es esto acá traemos algunos datos de qué es lo que hemos visto nosotros a partir del monitoreo de estas 400 máquinas en estos tres o cuatro años vimos que prácticamente la mitad de los equipos tienen una condición de plurometría incorrecta acá justo mostramos casos donde la plurometría es menor pero hemos tenido un montón de casos donde las presiones de trabajo son mayores a las de la cartilla y a las de carta de expresión y en ese caso se está haciendo un desperdicio del consumo energético para el riego cinco minutos ¿perdón? cinco minutos perfecto perfecto no voy a entrar en todos los detalles pero bueno hay cuestiones que hacen que las presiones varíen que tienen que ver con la altimetría del lote con los niveles dinámicos y estáticos de las napas en el caso de tener motores que tienen bombas cardánicas con los seteos de los motores con el estado de las bombas con cambios en la pulometría con pérdidas bueno no voy a entrar en detalles pero son los puntos en los que nosotros trabajamos esto también tiene su relación con la operación esto lo voy a saltear muy rápido porque no vamos a llegar con la presentación pero sí quiero mostrarles que muchas veces lo que nosotros creemos que se riega no es lo que realmente sucede en campo y no tiene que ver solamente con la condición plurimétrica con la presión sino también con la operación acá se ve una carta donde abajo tiene una una aclaración que dice que las velocidades que nosotros estamos seteando que nos determinan la cantidad de milímetros que estamos aplicando son teóricas eso que quiere decir que pueden tener variaciones con respecto a lo real dependiendo de por ejemplo en este caso de que tan desinflados están los neumáticos deslizamientos derivas y demás entonces eso es algo a tener en cuenta digamos muy importante entender que a veces ponemos el equipo para setear 20 milímetros y podemos estar realmente aplicando algo muy diferente ¿qué tan diferente? bueno logramos hacer un caso de estudio con algunos productores y demostramos que en la realidad muchas veces es un 10% de diferencia entre la intención y el riego real esto no voy a hablar de los costos pero es mucho dinero mayor a lo que vale nuestro servicio y también es un impacto muy grande en el cultivo por último quiero hablar del tema de lo que es mantenimiento todos saben que para que nosotros podamos garantizar el riego tenemos que tener una máquina lista y disponible para que esto pueda suceder sin problemas durante la campaña así que hay muchas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento preventivo y con el mantenimiento durante la campaña para poder garantizar la disponibilidad de la máquina es decir que nosotros trabajamos en muchos puntos en este acompañamiento desde el lado del registro la calidad y la homogeneidad del riego el mantenimiento evitar daños y pérdidas gestión de ordenes de riego el monitoreo en tiempo real y el manejo de métricas por último quería hacer una invitación hace algunos meses que empezamos a acercarnos al mercado mexicano queremos conocer a productores mexicanos queremos conocer cuál es la realidad en este sentido estamos buscando a productores que estén dispuestos a testear el servicio para lo cual los invitamos a tener una entrevista en el canal ahora alguno de los chicos del equipo va a tirar un formulario que es este que aparece aquí abajo para que los que estén interesados se puedan inscribir o si conocen a algún productor que gestione algún tipo de estas máquinas lo puedan compartir y podamos contarle acerca de qué hacemos y entender también cuál es su realidad bueno nada simplemente decir que estamos apuntando a hacer los ojos del campo del productor ayudar a hacer un eficiente uso y manejo de estos recursos que son tan importantes como lo son el recurso hídrico el recurso energético y el recurso humano muchas gracias es y Gracias por ver el video.